... Seguimos en el noticiero, vamos a Londres, allí hace frío, es la noche y saludamos a Cristian Martín. Hola Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un saludo grande, sí, menos dos grados en Londres y el pueblo británico y el mundo, sorprendidos por el anuncio mucho más preciso del que esperábamos por parte de Boris Johnson para terminar con las restricciones COVID? Lo habíamos dicho ayer en Primisa para América Latina, aquí en La Nación Más, que se podía dar los miércoles, hay sesión en el Parlamento, preguntas y respuestas de la oposición con el oficialismo y Boris Johnson contra la pared políticamente, entendemos que no le van a pedir la renuncia y si no sale de él se va a quedar que la posición política de Boris Johnson es frágil pero que no peligra su posición como primer ministro, pero anuncia el fin de las restricciones COVID para la próxima semana. Lo que se esperaba sea un anuncio paulatino de fin de las restricciones de acá a fin de marzo se va a dar casi en su totalidad desde el propio, desde el mismo jueves. No se va a usar más barbijos, no se usan más pasaportes sanitarios, no se trabaja más desde a partir de mañana. El pedido es que la gente vuelva a las oficinas a partir de mañana y se acaban todo tipo de restricciones COVID de manera doméstica, por lo menos siguen las internacionales con el viaje y se espera que el 24 de marzo sea el último día que la gente tenga que aislarse por COVID. Realmente decisiones de vanguardia y Boris Johnson que encaró y se lo mostró confiado, no de un tipo arrepentido ni de un tipo dolido por la polémica de las fiestas ilegales. Realmente dice que pasó el pico, que así se lo dicen los científicos de élite que asesoran al gobierno británico, que pide sentido común, que la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe cuándo cuidarse, cómo cuidarse, que deja criterio de cada industria y de cada sector de implementar el uso de certificado de vacunación, si así lo considera necesario, esta relación mutua de respeto entre el gobierno histórica y su gente, dice que es lo que más vale y que quiere creer que la gente va a cumplir y que el Reino Unido va a mostrar el camino al mundo de cómo terminar con esta pandemia. Ahora, lo de Boris Johnson sorprende desde el punto de vista de su partido, ¿cómo se espera que salga la votación en donde se discutía su continuidad, Cristian? Bueno, se llama voto para sacarle la confianza. De los 360 miembros del Parlamento de su partido, por lo menos 54 tendrían que mandar una carta pidiendo que se revea la posición de Boris Johnson y que potencialmente sea reemplazado. Por el momento, entendemos solamente hay 10, por lo tanto, falta muchísimo y me parece que es muy difícil que esto se dé. Boris Johnson utiliza la palabra poner de pie la economía, hay un millón y medio de puestos de trabajo disponibles y el Reino Unido hoy anunció una inflación del 5.4% anual, la más alta en 30 años, se debe al incremento de los precios de la comida, de los combustibles y de la ropa. Sé que por ahí son cifras que allá son menores, pero aquí hace tantos años que no veíamos semejante inflación. Ya pasó el pico de la pandemia, entramos en una endemia, dice Boris Johnson, el mundo mira con asombro viendo si o se adelantó y se apuró como pasó antes, ¿se acuerdan? En julio del año pasado, el día de la libertad COVID con cero muerto, o si realmente Boris Johnson está siguiendo a sus científicos de élite, ya uno le renunció, John Van Tam la semana pasada, y realmente está siendo un visionario el gobierno británico con esto de salir de la pandemia y dar vuelta a la página, dejar esto en el pasado, y que esto se convierta en algo vacunable y tratable. Ahora, distinto es el panorama francés, entiendo que hubo un récord de casos de contagio, ¿no? ¿Cristian? Sí, para terminar con Boris, te quería contar que uno le pidió, un miembro de su propio partido le dijo, por el amor de Dios, renuncie, no exponga a nuestro partido conservador a semejante papelón. Es más, uno, escuchen esta porque esta nunca la vimos, un miembro de su partido salió del sector, acá debaten enfrentados, no en media luna, se levantó, se paró y se fue del lado de la oposición, se cambió de bando en vivo, en la sesión en vivo, realmente nunca visto. No en vivo, ¿no? Lo tratan... Del partido conservador al laboralista. Al laborista, al laborista. Nosotros lo aplaudieron, lo recibieron, le dieron la bienvenida, la gente que lo votó en su constitución, en su región, están haciéndose preguntas. Pero sí, hablando ya de Francia, hay casi medio millón de casos diarios, 465.000 y 290 muertos. Acá en el Reino Unido, 100.359 y 100.000 ayer y 438. Para que vean en qué circunstancias Boris Johnson toma esta decisión, con casi 400 muertos promedio diario. Dice que ya esto hace más daño que no y que hay que recuperar terreno perdido en cuanto al tratamiento atrasado. Pero Francia, que impone pasaporte sanitario estricto, pasaporte vacunatorio, ve esta suba de casos tremenda, pero con muchísimos testeos más. Me contabas, ¿no? Que es muy distinto la comparación con el panorama de lo que se vive en Francia, ¿no? ¿Cristian? Blanco y negro. El Canal de la Mancha separa dos realidades. Los franceses, como los italianos, como los españoles, un poco más relajados, pero sobre todo Francia, Italia, la Europa Latina impone cosas sobre sus ciudadanos de una manera mucho más rigurosa, con controles policiales, con permisos. Y aquí, en el norte de Europa, el Reino Unido muestra que tal vez el camino hacia el otro, confiar en la gente con un servicio sanitario robusto que insiste que no va a colapsar, que los hospitales temporales van a ser cerrados mientras que en Francia están totalmente en desacuerdo y con una realidad sanitaria complicada. Mientras que en el este de Europa se sigue muy de cerca y el foco empieza a irse de la pandemia a una potencial guerra. Porque ya dijimos ayer, hay armamento británico en suelo ucraniano. Está Antony Blinken visitando Ucrania. El secretario de Estado norteamericano dice que hay total apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, que Ucrania es más que bienvenido para unirse a la Nature, como se le dice acá a la OTAN, y que si los rusos cruzan la frontera va a haber respuesta. De su lado, los ucranianos, escuchen esta porque realmente esto puede terminar en algo muy serio y les puedo decir que en caso de haber una guerra vamos a estar viajando y la vamos a cubrir desde el frente, porque realmente esto es una guerra convencional a la antigua. Eso piensan los rusos si cruzan la frontera, dicen que no la van a cruzar, pero del lado de los ucranianos dicen que se están entrenando como los comandos vietnamitas, que va a ser una especie de guerra de guerrillas, que la van a plantear así, que están armando trincheras en la frontera para tratar de aguantar la primera avalancha de tanques rusos con el armamento británico antimisiles, pero que van a esperar a los rusos y los van a emboscar, que están asesorados por comandos británicos y norteamericanos. Realmente el panorama parece que va inclinándose más por un conflicto bélico. El viernes en Ginebra se vuelven a reunir rusos y norteamericanos esperando, y Europa realmente espera que haya un acuerdo o por lo menos un cese de hostilidades. Del lado de ucranianos y de rusos parece que no la hay. Y escuchen esta también porque es una tras otra. Los rusos están haciendo ejercicios navales con los iraníes y con los chinos, que serían sus aliados junto con los bielorrusos. Los iraníes y los chinos. Bueno, pero es inminente... Mirá que amigos. Que amigos, totalmente. Pero es inminente un cese de fuego o en todo caso una conversación para evitar que comience el conflicto o por lo que se viene desarrollando parece cada vez peor la situación. Los rusos dicen que los norteamericanos y los ucranianos estuvieron viendo muchas películas de guerra. Que ellos no... Su intención no es invadir. Del lado ucraniano y toda la inteligencia que tienen dicen que no. Que se viene una invasión masiva, que hay unidades de tanques, divisiones enteras, casi 200.000 soldados planteados en tres líneas de ataque, que es muy extraño que estas sean solamente ejercicios de entrenamiento como dicen que los rusos son. Cristian, gracias. Y vamos a seguir estos detalles porque, bueno, estamos inquietos sobre todo porque esto afecta a todo el mundo, no solamente a Rusia, sino también a Ucrania y por supuesto a Estados Unidos, Gran Bretaña. Todo el mundo va a estar pendiente de este posible conflicto que esperemos no ocurra. Gracias. Abrazo grande. Bueno, ustedes saben que contamos ahora un anticipo de una denuncia que Gabriela Neme, ella fue concejal en Formosa, una de las que más denunció las violencias...